saludito por aquí a todos nuestros seguidores de instagram que están conectados con estas emisiones con estas publicaciones con estos vídeos con estas invitaciones especiales y con nuestras reflexiones hoy que te falta para ser feliz te dejo la pregunta que te falta o que necesitas para ser feliz entonces no faltará el que me diga no es que me falta plata yo yo necesito dinero no es que yo quiero tener un carro yo quiero tener una una casa bueno eso es lo que tú quieres esos son tus sueños pero en este momento que te falta para para ser feliz si me vas a decir que te falta algo yo te invitaría a revisar que tienes porque a veces nos privamos de ser felices nos estamos impedidos para ser felices y no disfrutamos de lo que dios nos ha dado y de lo que tenemos en casita nosotros tenemos las señoras tienen un buen esposo en la casa ya ya tenemos felicidad los señores tienen una buena esposa sus hijos su familia sus hogares la gente se la pasa buscando la felicidad afuera buscando la felicidad en otras cosas cuando resulta que con lo que construimos felicidad es con lo que tenemos hay que empezar a construir felicidad desde allí lo demás te va a hacer un adicional en tu vida te va a ayudar te va a proveer de satisfacción pero la verdadera felicidad está en el camino en el disfrute de lo que ya tenemos de lo que ya tenemos entonces hoy no te me quejes porque la nevera es pequeña porque la nevera es mediana porque la nevera es grande no te me quejes porque la lavadora de pronto es de las sencillas de las chiquiticas no no alégrate y agrádate por lo que tienes y que te llegue la oportunidad para cambiarla no te me quejes que porque el esposo ronca o no ronca o que se movió de lado que se yo que suda mucho en las noches que se yo cualquier cosa no te me quejes por eso no te me quejes por el alimento que llegó por la tostada por el agua de panela con pan o por el café con leche con pan no no alégrate de lo que tienes alégrate de lo que dios ha puesto en tus manos el día de hoy y claro trabaja y esfuérzate por conseguir algo mejor claro claro que hay que luchar y claro que no hay que perder de vista los sueños pero claro que hay que empezar a sentirse agradecido y a disfrutar y a ser felices con lo poco o mucho que tenemos en este momento abrir nuestros ojos disfrutar de lo que tenemos para que puedan llegar cosas mejores soy miguel salazar gracias por seguir cada una de mis publicaciones te envío un fuerte abrazo bendiciones y como siempre mi mejor energía